Música México en el Bicentenario Estos son los días de la muerte seca Flores lactantes exprimen los pezones a la vida arrebatada Los hombres descuelgan las manecillas del reloj y las usan de metralla Esta es la cosecha del odio Estos, los días del verso amargo, escritos en polvo blanco sobre hoja de marihuana La muerte consoladora abre las puertas de sus ojos vacuos Que no haya nada más tras las cortinas de sangre coagulada Rueda ansiosa, cabeza decapitada Cuerpo henchido lastimarás los brazos de la tierra Se desprende la carne avergonzada ¿Hacia dónde partiremos sin memoria de vida? Aúllan, se ocultan los caídos en guerra Escarbando de las uñas hasta la última palabra Que me entierren en escudo impenetrable de escapandra Mujeres, niñas, muchachas violentadas Todos perfectamente apisonados Cubiertos con alhaja pobre de piedra nostálgica Estos son los días de la vida exangüe De luto mediático y lamentaciones en pantalla plana Obesos atrincherados en sus lonjas Hambrientos desahuciados a la celda de sus huesos Enfermos de realidad o de enfermedades inventadas Soledad vaciada en convulsión artrítica de los dedos Caricia vana la relación imaginaria de aquellos 827 amigos cibernéticos Nunca antes el temor compartido a resolución tan alta Estos son los días del miedo Días de tormenta en dolorosa lluvia Desmienten la rigidez de tus piernas, hombre bípedo Y esos pulgares tan precisos ¿Serán suficientes para asirte a la tierra fracturada? Sonrisas rojas y artificiales Esputan el progreso sobre el cielo mexicano Rojo armado y definitivo Sonrojado grito de guerra Roja muerte sonriente Ondea la bandera Roja muerte sonriente